No le dio culpa decir ni una palabra No se había terminado su café Bienvenidos a mi jungla Es lo primero que lleva su ropa Soltó por esa boca al amanecer Él dice soy tu dulce amante No le pasó a café antes no te decepcionaré Él ya ve en mi mitad tranquila Sin ser una ilusionista Hoy no tengo buenas noticias para ti Uno de los dos cantaré Quiero ver algo a ver Uno de los dos cantaré Quiero ver algo a ver Quiero ver algo a ver Quiero ver algo a ver Esta serie de rutinas confundidas con motistas Sin cerrarme y ser los dos no me acordar Uno de los dos Tiene que buscar paciencia Tiene que buscar paciencia Y así que volviendo a la historia De dos artistas de gloria Que con su luz en la boca Fueron a desalinar Lo único que nos detuvo De esta espiral de locura De tortura corrosiva Va a llegar estas heridas Y te va en tanta herida Tanta cantidad de sal Y te va en tanta herida Tanta cantidad de sal Tanta cantidad de sal Y te va en tanta herida 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 Seguro oscuro De las extiryas y las manos Que decides en los pelos De los cuerpos Que adoramos A que a das Ten en mi piel Mis ojos y mis zapatos A que a das Ten en mi piel Mis ojos y mis zapatos Y a quien no la vuelva viene 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 Ay, madre mía de mi alma Ay, madre mía de mi alma